Muchacha mágica Muchacha mágica Sin darme cuenta Ya soy parte de usted Hasta el perfume de tu cuerpo Se quedó en mi piel Y de repente eres parte de mi sueño Y de repente eres cuerpo de mi cuerpo Amor Hay mil caricias de amor Entre tú y yo Solo tú Tan solo tú Eres la magia del amor Solo tú Tan solo tú Eres la magia del amor Muchacha mágica Eres el fuego de un cigarrillo La brisa ardiente de una noche De verano Y de repente eres parte de mi sueño Y de repente eres juego de mi cuerpo Amor Hay mil caricias de amor Entre tú y yo Entre tú y yo Solo tú Tan solo tú Eres la magia del amor Solo tú Solo tú Tan solo tú Eres la magia del amor Eres la magia del amor 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 Gracias por ver el video.